buenos días mis amores bienvenidos a un videíto más de diana blog ando en un road trip en un viajecito con mi familia y vamos para tennessee acompáñenme en esta aventura este va a ser el el carro que vamos a andar usando les muestro un poquito está grande porque vamos con la familia de mi amiga y con mi amiga miren hay poquito y se mira más o menos por el frente eso fue lo que rentamos esto fue lo que andaba buscando el día del en vivo hermoso hola hola día uno acompáñenme a tennessee estamos acá en este jardín botánico días botánico botánico miren qué lindos todos como antiguo lindos 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 por aquí miren hermosísimo hermosísimos ustedes esto aquí en tennessee mucho verde miren qué lindas las flores es un jardín botánico y pues hay un venadito el hermoso lugar para hacer el primerito en visitar caminas mucho y es un jardín muy lindo con todos los árboles verde citos ustedes miren todo esto verde verde ahí está está muy lindo mucho mucho pino mucho verde 5 patitos rafael 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video